El ladrillo, ven, ve platicándonos por favor de cómo aparece el amor por el ladrillo. Bueno, el ladrillo es el material bogotano por excelencia. Es el ladrillo que nos da, es lo que nos da los cerros orientales. Y Salmona lo va a utilizar como ese elemento. En donde, no es Salmona el que lo trae, sino van a haber otros arquitectos anteriores a él que lo van a utilizar. Pero en estos arquitectos modernos de los 60's, esta corriente de ladrillo la va a liderar Fernando Martínez Zanabria, Guillermo Bermúdez y el propio Salmona, que le van a dar toda una factura particular a sus casas, a sus obras. Salmona lo va a investigar, va a utilizar diferentes piezas de ladrillos, va a diseñar otras piezas de ladrillos, ahí tal, vamos a ver. Entonces, este ladrillo ya es el final, es un color ocre. En las torres del parque el ladrillo es más rojo, que se llama...